Algunas veces salimos, pero es eso, como concretizar de por sí, como direccionar a llegar a escalar, escalar, simplemente escalar. Pero cuando tú dices escalar, tú por ejemplo estás escalando y estás consiguiendo Instagram, cuando tú dices escalar, ¿qué quieres conseguir en esa escala? ¿Quieres ir a por el beso? ¿Quieres llevarte a la casa? ¿Quieres follártela? Quiero concretizar algo, quiero un beso, yo que sé, o una cercana, o también una locura, yo que sé, llevarla ahí al baño, a hotel, a... Y efectivamente tú tienes que tener en cuenta que todo parte de tu mentalidad, hermano, y nosotros la gran mayoría de veces que estamos practicando todo lo que es seducción, la practicamos principalmente solamente para llenar nuestro ego y sobre todo también para creer que sabemos hacer algo. Pero muchas veces como que no nos damos el permiso, ni nos damos como... no damos los siguientes pasos para nosotros, pues obviamente como tú dices, como concretar, ¿sabes? Porque hay veces que hasta el Instagram decimos, ah, ya lo he conseguido. Entonces el trabajo de todo hombre consiste justamente en ser capaz de ir cada vez, de dar pasos, cada vez en la dirección más cercana a la mujer. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque eso a ti te está ayudando también como a desbloquear toda esa maraña de miedos que tienes en la cabeza y sobre todo tú lo que vas buscando a través de la seducción es tu puta libertad, ¿sabes? ¿Por qué actualmente te está dando miedo ir a concretar? Es decir, ¿por qué te da miedo ir a por el beso? ¿Por qué no estás yendo ahora mismo a por él, Alexander? A veces eso me pasa, es que como así me bloqueo, pero yo a un momento como así, pum. Hay momentos donde, o sea, ya no sé qué hacer, simplemente ya no sé qué putas hacer, entonces como así, entra en ese blog, ¿me entiendes? Pero, brother, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Voy a compartir por aquí pantalla, ¿vale? Y voy a explicar como una serie de cosas, ¿vale? En la escalada con la mujer, ¿vale? Nosotros tenemos que ser la primera regla y nosotros que tenemos que saber es que somos el 100% responsables de la escalada. El hombre se tiene que hacer 100% responsable de la escalada, ¿al 100%? ¿Por qué? Porque la mujer continuamente, como tú sabes, te está evaluando. Y una mujer no evalúa al hombre a través de las palabras, la mujer evalúa siempre al hombre a través de las acciones que está haciendo. Querido jugador, si te gustaría tener un plan personalizado en citas para que seas todo un experto atrayendo a la mujer que te gusta, ahora mismo haz clic en el link debajo de este vídeo y solicita tu plan de acción gratuito. Seguimos con el vídeo. Entonces, si un hombre es inseguro, si un hombre le cuesta ir a por el beso, si un hombre está dudando, la mujer está viendo que carece de experiencia y cuando el hombre carece de experiencia, ella piensa que en algún momento va a acabar teniendo una mala experiencia sexual contigo, si vas con miedo. Entonces, tú como hombre tienes que demostrar que estás al pie del cañón y sobre todo que eres capaz de hacer lo que te propones en cualquier momento, independientemente del resultado, porque el resultado no es lo más importante. Lo más importante es la emoción que tú estás generando en la otra persona. Bueno, sea buena o sea mala, si hay una emoción nosotros podemos transformarla, pero si no hay nada, estamos realmente jodidos. Entonces, la mujer tiene que ver que tú eres capaz de ponerte la mochila sobre los hombros y decir voy con todo, independientemente de lo que pase. Eso sí, nosotros podemos facilitar el terreno para que esa acción que nosotros vamos a realizar sea aceptada por la mujer. Es decir, que si vas a por el beso, ella te lo acepta. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo mientras estamos escalando con la mujer? Pues obviamente vamos a hacer, por un lado, escalada física y tienes que tener en cuenta que tienes que jugar con todo esto. Vas a hacer escalada física, vas a hacer escalada verbal, vas a hacer escalada emocional, vas a hacer escalada temporal, vas a hacer escalada también contextual, ¿vale? Entonces, tú tienes que estar avanzando en todas estas direcciones. Tú tienes que estar avanzando físicamente mientras la tocas, tienes que estar avanzando verbalmente, estar jugando cada vez de menos a más en tu conversación. Porque cuando me dices, no sé qué más mierdas hacer, brother, si tú le quieres dar un beso y me estás diciendo que no sabes qué más mierdas hacer, sí sabes lo que tienes que hacer. El problema es que no tienes huevos a ir a por el beso, ¿entiendes? O no sabes generar el momento donde ella quiera darte un beso. Entonces, verbalmente... Claro, bro, o sea, no es que me quieras y me quieras traer un beso. Así de la nada, ¿me entiendes? Pero se puede hacer perfectamente. Yo, por ejemplo, yo veía que había una chica que me miraba mucho. Me estaba dando como un chingo de iris. Pero yo pasé porque yo estaba simplemente como enfocado al 100% de los alumnos. Entonces yo ya me metí de lleno en la interacción. ¿Para qué? Pues para ayudar a... Estuve hablando con una mujer y estuve hablando con la otra. Y de repente, mientras yo estaba hablando con ella, empecé a ver sonrisas. De repente, ella me dio su Instagram. Y cuando me dio su Instagram, le dije, güey, vaya cara de actriz porno tienes en las fotos. Ya sexualizando. La chica se empezó a reír, ¿sabes? Y entonces, después de que ella como que se riese por lo de actriz porno y demás, como que de ahí yo sigo jugando como un poquito más. Entonces, hay un momento en el que yo veo indicadores de interés, ¿sabes? Y en Daygame hay muchos momentos en los cuales yo veo indicadores de interés. Pero en esos momentos en los cuales yo veo los indicadores de interés, es en esos momentos en los cuales yo... Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.